La gestión de activos para mí significa, o para la gerencia de mantenimiento, el futuro de la gestión óptima en términos de costo, riesgo y desempeño de los activos operacionales. Esto en qué se traduce? En una gestión integral del activo operacional, no solo desde su ámbito netamente técnico, sino en otras dimensiones como son la financiera, la ambiental, la social o reputacional. Claro, los beneficios se han obtenido desde su implementación y vienen generando unos resultados tangibles desde el ámbito financiero, dado que ha permitido optimizar y priorizar las inversiones del CAPES de sostenimiento de toda el área de la gerencia de mantenimiento. En el año 2021, desde la gerencia de mantenimiento y alineados a la política de gestión de activos y el plan estratégico y de objetivos trazados por parte de la sucursal y nuestra gerencia general, contribuimos a través de los equipos de mantenimiento de subestaciones, de líneas de transmisión y de confiabilidad a alcanzar y superar la meta propuesta para el ejercicio de madurez de gestión de activos de este año, obteniendo unos resultados satisfactorios para el proyecto.